Música Mirar cual amor nos ha dado Dios Que seamos llamados hijos de Dios En esto se mostró su amor Que siendo pecadores nos amó No fue por obras, mas fue por amor El precio la sangre de Cristo Jesús Vivir su palabra es hermoso Pues la pone en el corazón Dolor ni pruebas nos podrá apartar De este amor tan santo que Dios ya nos dio Mirar cual amor nos ha dado Dios Que seamos llamados hijos de Dios ¡Vamos! Música 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 Quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. La, 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 la... ¡Gracias! No es por la vista que vive a Cristo, es por la sangre que derramó. Limpia mi alma, sana mi cuerpo y me hace andar en la luz de amor. Si tú caminas sin ilusiones, te gustará saber que hay vida para que vivas eternamente en felicidad. Y esta es la vida que le conozcas y le recibas de corazón. Para que tengas vida en su vida y puedas ver esa luz de amor. No muy lejano se mira el día en que su pueblo se llevará y galardones muy especiales. En ese día se entregarán. Y cuando pienso que bellas manos las traspasaron por mi maldad. Y que mi alma, negra y malvada, no comprendía ese favor. Siento tristeza, pues cada herida, con mis maldades las hice yo. Pero mi Cristo, me dio su gracia, me quiso dar de su salvación. No muy lejano se mira el día en que su pueblo se llevará y galardones muy especiales. En ese día se entregarán. No muy lejano se mira el día en que su pueblo se llevará y galardones muy especiales. Oh moradora de Sion Aleluya Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El Santo de Israel Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El Santo de Israel Unos confían en carros santos Y otros en caballos Mas nosotros en el nombre De Jehová nuestro Dios Ellos caen Mas nosotros nos levantamos Que estamos en pie Delante del Señor El Dios caen Mas nosotros nos levantamos Que estamos en pie Delante del Señor Aleluya A su nombre Aleluya Aleluya Oh regocija te encanta Oh moradora de Sion Oh regocija te encanta Oh moradora de Sion Porque grande es Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El Santo de Israel Mi Señor es grande Grande, 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 grande Mi Señor es grande Ma, 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 ma Diena todo Universo Mi Señor es grande Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El Santo de Israel Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti Mi Señor es grande Aquí en Pachuca Y a su nombre Mi Señor es grande También con los ingenieros Que están grabando Y a su nombre Mi Señor es grande Con mi hermano Porfirio Y toda la comitiva Que organizó esto Y a su nombre El Santo de Israel Y a su nombre Y a su nombre Yo soy feliz al cantar Yo soy feliz al orar Yo soy feliz anunciando aquel Que el mundo vino a salvar Yo tengo en Cristo mi amor Yo tengo en Cristo mi altar Yo nunca me defraudará Yo nunca me defraudará Yo sé que Cristo vendrá Todo dolor lo quitará Y un canto en Cristo mi amor Y un canto en la eternidad 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 Y un canto en Cristo mi amor Y un canto en Cristo mi amor Yo tengo en Cristo mi amor, yo tengo en Cristo mi altar, yo tengo en Cristo toda mi pasión, quien nunca me desnaidará, yo sé que Cristo vendrá. Todo dolor lo quitará, yo canto en la eternidad, de gloria y triunfo será, y soy feliz al cantar, y soy feliz al orar, y soy feliz anunciando a Dios. Que al mundo vino a salvar. La salvación es de Dios para ti. Dios te salva, te da de su pecho. La salvación es de Dios para ti, y al mundo entero si has de ir. Este no es un grupo de rock solamente, sino que con notas de música, anuncia buenas nuevas, nuevas del reino de Dios. La salvación es de Dios para ti, y al mundo entero si has de ir. Una nueva vida, puedes anunciar, ser la calle o en tu escuela, Dios te ha dado palabras de amor. La salvación es de Dios para ti, y al mundo entero si has de ir. La salvación es de Dios para ti, y al mundo entero si has de ir. La salvación es de Dios para ti, y al mundo entero si has de ir. Anunciarán, 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 anunciarán buenas nuevas, nuevas del reino de Dios. Y al mundo entero si has de ir. La salvación es de Dios para ti, y al mundo entero si has de ir. 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 Para poderle adorar, para poderle adorar, en espíritu y en verdad. Para poderle adorar, para poderle adorar, para poderle adorar, para poderle adorar. Y decirle así al mundo de ojos. Cristo, la luz del mundo, vino a mi vida y la alumbró Grisos, las del mundo, también tu vida quiere alumbrar Grisos, las del mundo, también tu vida quiere alumbrar Grisos hacia Dios y todo aquel que le sigue en las tinieblas nunca estará Grisos, la luz del mundo, vino a mi vida y la alumbró Grisos, la luz del mundo, también tu vida Quiere alumbrar Grisos, la luz del mundo, también tu vida y la alumbró Que si te amo Sabes muy bien, oh Jesús Que si te amo Ayer yo era Un pecador Un pecador Pagaba solo sin Dios Y sin amor Hoy te amo mucho Y no me canso Siento que te amo Señor Hoy más que ayer 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 Te amas Te amas Diste tu vida en la cruz Fue por amor Fue por amor Hoy más que ayer Fue por amor Que si te amo Que si te amo Que si te amo Que si te amo Sabes muy bien, oh Jesús Que si te amo Ahora Yo siento gozo en mi alma Aleluya Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser ¡Santo! Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Yo siento gozo en mi alma 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 y en mi ser ¡Santo! Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Vamos orando Vamos orando, vamos orando hasta que baje el poder de Dios Con gloria a Dios, con gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder Lo necesito para poder vencer la fuerza del maligno Ese mismo poder lo necesitamos, ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando, vamos orando, vamos orando, vamos orando Vamos orando, vamos orando, vamos orando Vamos orando, vamos orando Ay, 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 quise es la bonita Vamos orando Vamos orando Vamos orando Vamos orando Vamos orando Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser 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 Nuestra boca se llenará de risa Nuestra lengua dirá alabanzas Las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Grandes cosas ha hecho Jehová Y estaré en la iglesia Cuando Jehová Quisiera volver Quisiera volver La cautividad Cuando Jehová Quisiera volver La cautividad Siobas Es Seremos 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 Como los que Sueñan Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua dirá alabanza, las naciones entonces dirán. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Que estaremos alegres.